bueno amigos ya les enseñe cómo hacer jabón antibacterial espumos ahora les voy a enseñar cómo hacer jabón antibacterial para trastes yo les voy a decir muchas veces dicen pero para qué hacer jabón si lo puedes comprar y hasta baratos y no sé qué bueno les digo que yo hice la prueba comprando el más económico que encontré en el mercado y resulta que le puse la fecha de cuando lo empezamos a usar y cuando terminó compré dos botellas compré cuando se termina esa botella agarre la botella nueva con todo el jabón que tenía y prepare como los voy a mostrar y resulta que si se me hizo más abundante el jabón contó porque es que todo lo que tenemos aquí todo lo que vamos a usar lo tenemos en casa en casa siempre tenemos alcohol siempre tenemos vinagre para las ensaladas y la comida bicarbonato también usamos para la cocina la mayoría de las veces el jabón pues siempre lo compramos para los trastes glicerina probablemente no la usan pero yo les recomiendo que la usen en el video de los jabones que están en la imagen de los pedacitos de jabón ahí les doy la explicación de la glicerina se van a sorprender muchísimo y bueno vamos a necesitar también que tenemos también embudo bueno no se tengan embudo y si no pueden hacer uno con papel limones todo mundo tiene limones cucharas todo mundo tiene cucharas así de que tazas pues todo mundo tiene tazas así de que no digan que no si yo me quedé sorprendida si me duró más tiempo el jabón este preparándole haciendo esos preparativos que vamos ahorita a ver bueno que necesitamos alcohol vinagre blanco un recipiente vacío un embudo bicarbonato de sodio una taza de jabón tres jugos de limón bilicerina 750 mililitros de agua un dispensador para jabón o lo que ustedes quieran un miserable no sé si les dije un embudo también este es el embudo y bueno vamos a empezar aquí tenemos 750 mililitros de agua que es lo que le cae aquí que seguramente aquí me va a sobrar pero bueno vamos a empezar vaciando el jabón al agua vamos a limpiarlo bien con el miserable para que no nos quede nada de jabón no se desperdicie nada y se van a sorprender hagan lo mismo de anotar cuando compran un champú o un jabón para atrás que es nuevo y se van a sorprender de que si efectivamente si hacen rendir su jabón bueno estos son los tres jugos los tres limones exprimidos vamos a ponerle una cucharada de glicerina acuérdense que eso es para hidratar nuestras manos es muy importante una cucharada de bicarbonato de sodio raza una cucharada de vinagre el vinagre recuerden que es para que precisamente hay creo que se va a subir se está subiendo se me va a tirar se me va a tirar grites te traete a un traste rápido y les comento que si hubo un accidente no hagan lo que yo háganlo en una cosa más grande porque si el bicarbonato subió muchísimo y pues se desparramó en la mesa pero lo juntamos porque no hay que desperdiciar nada y bueno lo juntamos bueno que que nos falta por poner pues nos falta dos cucharadas de vinagre esto es para conservar acuérdense que el vinagre también es un buen conservador y vamos a ponerle dos cucharaditas de alcohol una dos y con eso es suficiente ahora si tienen esencia de limón se la pueden poner una vez que ya tenemos preparado nuestro jabón vamos a vaciar aquí en el contenedor con un embudo siempre al embudo bueno aquí hay embudos este embudo ya trae una como una saliente porque si es un embudo que no tiene saliente no entra oxígeno y luego se desparrama todo por acá entonces vamos a vaciar pero voy a tener que utilizar esta tacita para ir vaciando y si sobró eh sobró este jabón así es que hasta ahí lo voy a dejar hasta ahí bueno vamos a sacarle la espumita y ay se me resbala de tan jabonoso que queda vamos a ponerle tres cucharaditas al contenedor de jabón tres cucharaditas de jabón no necesitamos usar tanto jabón bueno vamos a ponerle agua ay se me vino el agua para acá y bueno y bueno vamos a lavar trastes bueno vamos a empezar a lavar a ver como funciona y vean aquí tiene suficiente espuma para lavar los trastes vean nada más cuanto jabón cuanta espuma hace este jabón que preparamos no necesitamos tanto vean cuanto jabón no necesitamos ni siquiera volver a meter la esponja para lavar los trastes no es necesario vean nada más cuanta espuma hace es suficiente esta esponja suficiente el jabón vean como sigue rindiendo el jabón bueno ahora quiero mostrarles también porque desperdician mucho jabón por lo regular estos son los trastes que usan muchas veces para el jabón pero que hace muchas personas casi el 90% de las personas hacen esto voy a dar un traste limpio pero hacen esto o hacen esto y que paso que todo este jabón que le hicieron así de que le sirvió ahí de nada esto que hacen ese jabón que se desperdicia de que le sirve de nada ahora lavan trastes sucios y que hacen así sucios los meten al jabón y por eso el jabón está siempre sucio vean siempre está sucio entonces que es lo que tenemos que hacer para no ensuciar nuestro jabón para empezar si vas a usar una bandeja como esta que es lo que tienes que hacer para que tu jabón te rinda pues agarrar y exprimir y lavar si tienes un buen jabón que te hace espuma no necesitas más jabón con este mismo estropajo vean cuánto jabón sale y con este puedes lavar muchos trastes pero vean como quedó la bandeja casi vacía en poquito en la demostración que hice ahora ayer apenas hice yo el pedido de esta cosita que no sé cómo se llama yo me gustó y vean que limpia está el agua el jabón que hice hace rato y efectivamente tiene su dispensador que únicamente te va a agarrar lo que necesitas y ve no necesitas más vean con eso es suficiente y hace rato la demostración que les hice el jabón duró muchísimo muchísimo entonces acuérdense que cuando se estropajo esté sucio no lo metan a la bandeja sucio enjuáguenlo perfectamente hasta que quede limpio una vez que quedó limpio ahora sí lo pueden volver a utilizar bueno hasta aquí hemos llegado espero que les guste este jabón que hemos preparado para ustedes y para ahorrar y que esta enseñanza también les haya servido nos vemos hasta la próxima gracias por quedarse hasta el final de este vídeo no olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos no les llegarán nuestros vídeos den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros vídeos les lleguen a más personas aquí arriba les dejamos dos vídeos para que elijan que Jesús María y José los bendigan siempre y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo de la próxima